La semana 11 de Hexatlón México dejó ver el talento de las mujeres, quienes compitieron por una de las tres medallas en juego, Antonio Rosique estrenó la pista callejera, las tres ganadoras fueron Yamilet con el oro, Stephanie con la plata y Roberta con el bronce, quienes se consagraron como las más rápidas del nuevo circuito. Las tres mujeres celebraron su triunfo, aunque no faltaron las rivalidades entre dos atletas del mismo equipo. Una vez en la villa, algunas rojas felicitaron a Yamilet por llevarse el oro, fue en aquella íntima plática, donde Yamilet habló de los supuestos celos de Stephanie por no ganar la presea más deseada, la lanzadora de jabalina contó que Steph no se alegró de su triunfo, pues ella solo se quedó con la medalla de plata. Yamilet escárcega tachó de celosa y envidiosa a su compañera del equipo rojo. Sasna fue otra de las participantes de famosos que se quedó insatisfecha con la reacción de Stephanie, quien se habría quedado molesta por ganar la medalla de plata diciendo que Steph es alguien que no le gusta el éxito y las victorias de alguien más, expresó la practicante de Jiu Jitsu. Sasna también reveló que Stephanie no es la única que ha causado molestia con sus acciones, pues otras participantes como Valeria se han juntado para hablar pestes en la cocina. Por su parte, Yamilet asegura que las rojas se aprovechan de su vulnerabilidad para hacerlas sentir mal. Es evidente que las mujeres de famosos comienzan a dividirse y podría repercutir en los próximos juegos.